Aunque solo sea un partido de exhibición, estoy seguro de que los jugadores saldrán hoy a darlo todo. Espero que veamos un partido apasionante. El campo está lleno de jugadores capaces de asombrarnos a todos. Yo creo que los espectadores de ambos equipos esperan ver un gran partido. ¡Excelente ambiente! Hay grandes jugadores sobre el terreno de juego. Y es muy difícil decir de qué lado se decantará el partido. Puede que se lo lleve el que tenga más hambre de victoria. ¿Podrá encontrar alguien que remate? Ahí está Simons. Bueno, han salido a todo meter y con un ritmo desenfrenado. Seguro que así no podrán seguir durante los 90 minutos. Forlán, Gargano, Bambüiten, Gorr, Ahí están con el balón. Un potente cabezazo. Espléndido toque de balón. Buen corte, rompió el ataque del rival. Logró tirar, pero creo que el portero sabía que se dispara o no iba a puerta. Nadie le cerró el paso ahí, así que ¿por qué no disparar? No es mala idea tirar desde lejos de vez en cuando, ¿eh? Gargano. Gargano. ¡Uy! Levantó la bandera. Se adelantó al último defensa y el asistente lo ha visto muy bien. Rodríguez. Quince minutos transcurridos del primer tiempo. No cortaron el pase. ¡Uy! 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 Aquí tenemos otra buena oportunidad. Aquí viene a toda velocidad desde atrás. Dembele. Sont. Simons. Aquí tienen otra buena posibilidad. La pega bien. Salió fuera al ser desviado por el defensa. La dio hacia adentro. ¡Gol! ¡Entró ese balón! El entrenador puede sonreír al fin porque han logrado abrir el marcador avanzada ya la primera parte. Vaya golazo. Y cuando pega una pelota en el larguero y entra de esa forma siempre son espectaculares todos, ¿eh? El estadio está vibrando con los saltos de alegría y el ruido atronador del público. Ese gol ha exaltado los ánimos de la afición. Se han adelantado en el marcador. 1-0. Para empezar no está mal porque les ayudará a calmar los nervios que empiezan a aflorar, me parece. Da mucha confianza abrir el marcador en este tramo del partido. Le arrebató el balón, bien defendido. Recibe la devolución. El equipo rival ni toca el balón mientras ellos esfuerzan por construir la jugada con paciencia desde ese punto. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Igor. Ahí está Simons. Han malgastado sus opciones. Ahí está Simons. Y Simons. Todavía tiene mucho que hacer desde ahí. Sunk. Gol. Es el segundo. Su dominio inicial está dando resultado y han ampliado la ventaja. Dos goles en la primera parte. Bueno, Juan Carlos. En este caso la verdad es que yo creo que el gran mérito es del que pasa, ¿eh? Porque es un caramelito prácticamente para el delantero. Han ampliado la ventaja. Dos cero. Marcaron el gol que querían, pero con este marcador me parece que no tienen nada asegurado todavía. Deben seguir presionando sin confiarse demasiado, especialmente en defensa. Regueiro. Regueiro. Están subiendo de nuevo el balón y tienen que hacerlo, pero deben ser más incisivos y determinantes arriba si quieren conseguir algo. No intentó ir a por el balón, tiro libre. Ahora, ¿quién va a tirarlo? El despeje es apenas fuera del área. Sunk ha marcado un gol en este partido. Regueiro. Todavía con el balón. Pueden atacar desde ahí. Y tira. Y se asegura tirar de nuevo. Gol. Han marcado, lo que significa que ahora pierden por la mínima, pero todavía tienen tiempo para por lo menos igualar. La verdad es que ha habido muchos casos de goles como este. Cuando el portero concede un rechace tan fácil, prácticamente siempre acaba en gol. Escuchen las voces de descontento y el clamor por haber encajado ese gol. La hinchada no esconde su enfado con su propio equipo. Un gol separa a ambos equipos. Bueno, la verdad es que quizás se confiaron demasiado. La verdad es que un gol nunca es una ventaja cómoda y ahora habrá más nervios en el vestuario. Por supuesto, querrán marcar ellos lo antes posible. Forlán. Un minuto es lo que indica el cartel luminoso. Aquí tenemos otra buena oportunidad. Lo envió para que alguien remate en el área. No se entendieron entre ellos. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera parte. Una mitad muy entretenida que esperemos siga así después del descanso. Aunque el resultado les favorece, no están usando todo el campo. A sus seguidores les gustaría que se abrieran más y jugaran más por las bandas, seguro. Estamos preparados para una prometedora segunda parte. Dos a uno en el marcador. Rueda el balón. Ahí tenemos el comienzo de la segunda parte. Energías recuperadas en los jugadores que se han cambiado de camiseta. Vestimenta nueva. Con muchas ganas ahora de ofrecernos un gran partido. Tienen otra oportunidad. Es una buena subida del defensa. Cortó despejando. Rodríguez. Buena oportunidad para conseguir empatar. Buena defensa. Magnífico ataque del defensa. Y se coló detrás del defensor. Ahora es saque de puerta. Cortó despejando. Cortó despejando. Cortó despejando. Pueden enviar el centro de nuevo. Forlán. El defensa lo adivinó con rapidez. Sonó el silbato. El juez de línea levantó la bandera. Estaba en fuera de juego. Vicente Sánchez. Lo para magníficamente. Aquí tienen otra buena posibilidad. Aquí tienen otra buena posibilidad. Dembele. Gorr. Ha asistido en un gol hasta ahora. Ahí está Song. No cortaron el pase. Necesita encontrar puerta. Y el tiro salió muy lejos del poste izquierdo. Hay que reconocer lo bien que se libró del rival. Y buscó el espacio suficiente para disparar. Pero la ejecución no fue tan brillante. Se la devuelve. Dembele. Gol a la vista. Se malogró la oportunidad. Su ejecución fue una pena. No tenía ángulo para disparar, seguro. Es muy difícil, pero muy difícil meter la pelota en la portería desde ahí. Ahí está Cor. Buena defensa. Y Gorr. Ese pase no llegó a su destino. Magnífico centro directo al área. Lograrán empatar. Disparó sin mucha concentración y le salió desviado. Estará lamentándose de ese fallo después de haberlo hecho tan bien. Pero le faltó tirar con precisión y con contundencia sobre todo. Esa que demanda a su favor en zona peligrosa. Por favor, busquen a uno que corra. Un buen balón al área. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. Dembele. Según el árbitro, le quitó bien el balón. La circulación de la pelota es buena, pero la defensa rival se mantiene firme por ahora. Podrán también intentarlo tirando desde lejos. ¡Ahí perdieron el balón! ¡Ahí perdieron el balón! ¡Regueiro! ¡Ahí está Lugano! ¡Rodrigue! ¡Ahí está Lugano! ¡Rodrigue! ¡Ahí está Forlán! ¡Justo el hueco y por detrás de la defensa! ¡Ahí está Lugano! ¡Ahí está Forlán! ¡Gargano! ¡Se adelantó y lo cortó! ¡Sunk! ¡Eso fue previsible! ¡Simmons! ¡Company! ¡Gorr! ¡Se acerca el final del partido y solo le separa un gol! ¡Le quitó bien el balón! ¡No encuentra nadie en el área! Por supuesto que un gol animaría mucho las cosas, pero no marcarán a menos que los delanteros sean más agresivos de lo que hemos visto hasta ahora. Dembele. Ocasión propicia. ¡Delante solo el portero! ¡El árbitro mira su reloj! ¡El partido se va a acabar! ¡Gargano! ¡Regueiro! ¡Un buen centro aquí! ¡Es la última posibilidad que tienen de marcar! ¡Y es saque de esquina! ¡Es la oportunidad de empatar en el descuento! ¡Un buen centro al área lejos del alcance del portero! ¡Veremos cómo influye esta decisión en el resultado del partido! ¡Ahí pitó falta! ¡Tiro libre! ¡Suena el pitido final! ¡Se acabó el partido! A pesar de cierta debilidad defensiva, algo que el entrenador tendrá que trabajar en los siguientes entrenamientos, han hecho lo justo para conseguir la victoria. Creo que este resultado confirma los muchos aspectos positivos del equipo. En especial...